Y en más, se capacitó a empresas y organismos que se sumaron como unidades receptoras de estudiantes de prácticas profesionales. Con el objetivo de dar las bases a nuevas empresas, organismos públicos y privados que se sumaron a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para que estudiantes de esta casa de estudios den sus prácticas profesionales con ellos, se realizó este día la capacitación, registro de nuevas unidades receptoras y programas de práctica profesional 2024-02. En este periodo, son más de 30 empresas receptoras que se suman a la lista de 450, donde estudiantes de esta casa de estudios desarrollan sus habilidades aprendidas en el aula en los diferentes programas educativos. Son empresas de diferentes giros, ramas, son empresas que van desde el área técnica, del área contable, del área legal, desde el área, pues tenemos también ranchos, tenemos empresas que se dedican a veterinarias, tenemos también empresas petroleras, tenemos también empresas que son despachos contables, despachos legales, tenemos también instituciones educativas que se suman para poder recibir prestadores. Para ser unidad receptora de programas de práctica profesional o servicio social del UJAT, las empresas deben cumplir una serie de requisitos. Claro, primero tenemos que celebrar un convenio, esto es sentar las bases legales, tener una personalidad jurídica que cumpla con los aspectos legales que necesitamos para poder celebrar un convenio, ser una empresa erradicada, establecida legalmente, que tenga un tiempo mínimo de operación y que bueno, y que podamos nosotros, puedan ser sujetos de una revisión o inspección en un momento dado, que se tengan el lugar adecuado, que tengan muy claro qué actividades quieren que desarrollen nuestros chicos y que esas actividades vayan conforme alineadas al perfil del chico que estén buscando. Estas empresas e instituciones recibirán a los estudiantes del UJAT para sus prácticas profesionales a partir de octubre. Este jueves 5 de septiembre continuará esta capacitación que se realiza en el Centro de Computo Universitario en Zona de la Cultura. Con imágenes de Nicolás Guzmán e información de Armando Cortés, para Radio ITV, UJAT Noticias.